Están por conocer a la mejor de mis versiones De vez en cuando me doy tiempo de escribir buenas oraciones Acá más de la mitad puede escribirse unos barrones Pero no somos escritores, hay acá hacemos canciones Enojado conmigo mismo, Dios que me mencione Me afectan todas tus críticas, también tus comen Gente en mi familia dudando de mis intenciones Pero si no me pego mañana los míos no comen Les doy gracias al freestyle y a sus bendiciones Al Tego y al Daniel ilumino con sus acciones Seis fereternos, noches de improvisación A quien me extrañe en la batalla les pido que me perdonen Pero no miento si digo que era planeado que lloren Después de todo fue mi culpa ser de los mejores Y los que dicen que es por ego mami me la comen Empecé diciendo no nadie y yo agregaron el sobre Estoy pa' vender droga, no sueño coser el chapo Soy demasiado suave como pa' ser capo Pero no se equivoque que yo no conozco sapos Y aunque no viva de ron que también puesto mis zapatos Y que no toquen a los míos que los mato No lo digo de gaste, pienso pagar no es barato No estoy pa' los vaqueros, quiero ganarme el plato El señor se puso serio, ya no quiere pasar el rato Think about it girl, que estoy suelto Devolviéndole a mamá lo que sacaba el vuelto Think about it girl, que estoy suelto Mientras mueva tu cintura, el mundo va a ser nuestro Think about it girl, que estoy suelto Devolviéndole a mamá lo que sacaba el vuelto Think about it girl, que estoy suelto Y mientras mueva tu cintura, mientras mueva tu cintura No sabía lo que querían hasta que lo traje Odia mi peli pero es más mi personaje Jodido Wanna King, maestro del chantaje Señor de los flow, no hay día que no los trabaje Si no les gusta mi froteo le invito a que los bajes Tu grupito muestra droga pero no coraje Acepto que me ignoren, no que me rebajen Avísenle al viejito feo que se me relaje Y que lo que con que lo aguanta llegando la hora En que se traguen toda su mierda a ver quien ría ahora Mami sigo pegado, lo mío no era moda Voy a comprarle el mito a Sandra mientras todo llora Ya que estamos bendiciones para el keo No voy a darle gusto al que busca bifeo Mientras a mi me están tirando lo europeo Ustedes están todos metidos en peleas de terceros Bitch, huh, yeah, fuck the shit